Lo has esperado por todos, donde uno podrá ganarse 25.000 dólares y llegar a la broma final y 30.000 dólares. Se lo recoge hasta el estado con atención, hasta el estado por la plaza. Muchas veces te lo he dicho, que yo necesito, que si no estás conmigo, ya estaré en mi opinión. Es muy la gran potencia que mis noches por internet. Les voy a dormir a la marisca, para ver que tú no estás. Cada vez que voy al parque, mi espadrita se besa. Me parece que estás cerca, y me veo regresar. Como en vida más antes, cuando nos veo felices. Pero yo sigo tan triste, que eso lo pienso llorar. Y fueron pasando meses y semanas, se fueron por ese lugar. Me acabas, mojando mi tarde, me pongo a ver. Y fueron llegando botellas vacías, y entonces pasó lo que me suponía. Me quedé dormido y contigo solo. En tono de mano nos vimos caminando. Llegoco muy como mi no se detara. Lleguemos tanto vuelta a un viejo porté. Y lo felic comeszado sintiendo la roca. Me tengo en tot de mi mano a poco приход del pie. γ j amorengo en crerras que vibes a hippener. Regresa conmigo Que te necesito Mira, mamá, te llama Yo quito que brotas tu dolor Regresa conmigo Estoy esperando Ya tenemos que regresar El tiempo sigue pasando Y yo soy igual de triste Y tu poco que brillabas Con mis besos flores Esperándote que llames Y me digas que regresas Y no hablo de tristeza Porque no te puedo ver A veces me con mis ojos Y pienso en que tú estás dentro Y hasta creo que me llamas Y si no voy a hundre Y me lleno la cabeza De ilusión y fantasía Entonces sigo soñando Lo que nunca puede ser Y siguen pasando Y comiencen mis semanas Y esperando a ver si el gobierno Me llamas Tocando mi calma Me pongo a ver Y sigo llegando A temas vacíos De aquellas canciones Y así me lo dices Mi corazón grita Que no te quiere Y si no te pongo ¿No te pongo? Y sin que me llamo Pensando que tú eres Mi nuevo excedido ¡Pam, pam, papón! Para enloquecer Regresa conmigo Que te sigo, que te necesito, mi alma te llamo, que bromas de puro color, regresa conmigo, te estoy esperando, ya no me abandona, regresa mi amor. 7-7, el abrazo para nuestros amigos cantando. Estamos aquí desde el Pico Multicolor con J-Paul haciendo, clasificando gente para el campeonato nacional de Jaraoke. Hoy uno se va a ganar 25 mil colones y va a estar en la final del 30 de julio aquí en subindo Pico Multicolor. Pico Multicolor